Más que una historia, esta era una conversación audiovisual que fue traducida y escrita, obteniendo sólo el material escrito en el libro ruso, para ello lo interpretaré de la siguiente manera. Yo representaré al entrevistador. Y yo representaré al reptiliano. Comencemos. En primer lugar, ¿quién eres y lo que eres? ¿Es usted una especie extraterrestre o puede encontrarse su origen en este planeta? A pesar de que mi cuerpo tiene partes similares a mamíferos, el resultado de la evolución, como puedes ver con tus propios ojos, no soy un ser humano como tú, y para ser honesta, no soy como un mamífero real, soy una mujer de ser reptil, perteneciente a una raza reptil muy vieja. Somos la especie original que vivimos en este planeta durante millones de años. Estamos mencionados en sus escritos religiosos como tu Biblia cristiana y muchas de las tribus humanas antiguas, eran conscientes de nuestra presencia y nos trataron como a dioses, como los egipcios y los incas y muchas otras tribus antiguas. Su religión cristiana ha entendido mal nuestro papel en su creación, por lo que se menciona como serpiente maligna en sus escritos. Esto está mal. Su raza ha sido modificada genéticamente por extraterrestres y hemos tenido un papel más o menos pasiva en esta acelerada evolución general. Usted debe saber, algunos de sus científicos ya ha llegado a suponer, que su especie ha evolucionado de una manera demasiado rápida para ser un proceso natural en apenas 2 a 3 millones de años. Esto es absolutamente imposible, porque la evolución es un proceso mucho más lento cuando es natural, pero no han entendido todavía. Su creación fue artificial, debido a la ingeniería genética, pero no por nosotros, sino por una raza alienígena. Si me preguntan si son extraterrestres, debo contestar no. Somos tierra natal. Hemos tenido y seguimos teniendo un poco de colonia en el sistema solar, sino que se originan en este planeta. De hecho, este es nuestro mundo, no el tuyo. Nunca fue tuyo. ¿Me puede decir su nombre? Es difícil, porque su lengua humana no es capaz de pronunciar correctamente, y una pronunciación incorrecta de nuestros nombres es muy ofensiva para mucha gente de mi clase. Nuestro idioma es muy diferente a la suya. Me llaman la Certa, este es el nombre que utilizan generalmente cuando se encuentran entre los seres humanos y hablar con ellos. ¿Cuál es su trabajo? ¿Tiene usted un trabajo como nosotros? Para decirlo con sus propias palabras, es un estudiante curioso de la conducta social de su especie. Es por eso que he descubierto mi verdadera naturaleza F. Quiero ver cómo su especie reaccionará al hacer pública la verdad que estoy a punto de revelar. Estoy bastante segura de que todos se niegan a creer mis palabras, pero espero estar equivocada, porque hay que entender si queremos sobrevivir en los próximos años. He leído la información que usted ha mencionado a F. sobre este tema, pero ahora usted me da una respuesta corta. ¿Son ovnis volando objetos piloteados por extraterrestres o que pertenecen a su especie? Se ha observado algunos ovnis, como usted los llama, pertenecen a nosotros, pero la mayoría no. La mayoría de los misteriosos objetos voladores en el cielo no son máquinas tecnológicas, sino sobre todo una mala interpretación de los fenómenos naturales que sus científicos no han entendido, como chorros de plasma espontáneos en la alta atmósfera. Pero de todos modos, algunos ovnis son naves reales pertenecientes ya sea a sus propias especies, sobre todo a las instituciones militares y otras especies exóticas está con nosotros, pero solo una minoría de los barcos avistados pertenece a nosotros porque son generalmente muy cuidadosos con nuestros movimientos en la atmósfera y contamos con sistemas especiales para ocultarlos. Si usted lee un informe de un avistamiento de un objeto cilíndrico, de color metálico gris y garoforme y de longitud extensa, hay diferentes tipos, por ejemplo entre 20 y 260 metros, y si este objeto ha emitido un profundo zumbido y si había 5 a 4 luces rojas por encima de la superficie de metal, uno arriba, uno en el centro, dos en la base, entonces es probable que algunos de ustedes han visto una de nuestras naves y esto significa que hubo un defecto o que alguien de nosotros no tuvo el cuidado suficiente. También tenemos una pequeña flota de forma de disco, pero este tipo de ovni suele pertenecer a razas alienígenas. Ovnis triangulares generalmente pertenecen a sus propias instituciones militares, pero el uso de la tecnología extranjera para construirlos. Si realmente quieres probar uno de nuestras naves es correcto, usted debe echar un vistazo a los cielos del Ártico, el Antártico y las partes internas de Asia, sobre todo en las montañas. ¿Puede decirme algo sobre la historia natural y la evolución de su especie? ¿Cuántos años tiene su especie? ¿Ha evolucionado a partir de los reptiles primitivos como la humanidad ha evolucionado de los monos? Oh, esto es muy largo y complejo, y ciertamente suena increíble para usted, pero es la verdad. Voy a tratar de explicarlo en pocas palabras. Cerca de 65 millones de años, muchos de nuestros antepasados, la raza de los dinosaurios murieron en un gran cataclismo global. La razón para esta destrucción no fue un desastre natural, impacto de un asteroide como sus científicos creen falsamente, sino una guerra entre dos grupos enemigos extraterrestres que tuvieron lugar principalmente en la órbita y la atmósfera alta de su planeta. Sobre la base de nuestro conocimiento limitado de esos días, esta guerra global fue la primera guerra extraterrestre en el planeta Tierra, pero sin duda no fue el último, y una guerra futura está por venir, mientras una guerra fría como usted lo llama entre grupos extranjeros ha estado sucediendo durante cerca de 73 años en su planeta. Los enemigos en esta guerra hace 65 millones de años eran dos especies extraterrestres avanzadas cuyos nombres no son pronunciables siempre en la lengua. Una raza era humanoide como su especie, pero mucho más vieja, y era de este universo, de un sistema solar en la constelación que ustedes llaman Proteón o Proción, hoy en sus mapas. Otra especie, no sabemos mucho, era una especie de reptil, pero no tienen nada que ver con nuestra especie, porque hemos evolucionado a partir de las razas aureos locales, sin influencias externas, a excepción de la manipulación genética que no se nos hace con éxito. Te diré más tarde. Las avanzadas especies de reptiles no vino de este universo, para usar un término que podrías ser capaz de entender. Las otras especies no son de este universo, sino desde otra burbuja en el Omniverso espuma. Tal vez lo llaman otra dimensión, pero no es la palabra adecuada para describirlo correctamente. El hecho de que usted debe recordar es que las especies avanzadas son capaces de caminar entre las burbujas por el uso de como ustedes lo llaman, la tecnología cuántica y, a veces de manera especial a través del uso de su mente, mi especie también ha avanzado la capacidad mental de su especie, sin tecnología, pero otras especies activas en este planeta son capaces de hacer esto para usted y tiene el aspecto que lo denominan magia, como lo fue para sus antepasados. Volviendo a su historia, las primeras especies, los humanoides, llegó a la Tierra de unos 150 años antes de que los reptiles, y construyeron algunas colonias en los continentes anteriores. Había una colonia grande en el continente ahora llamado Antártida y otro en el continente ahora llamado Asia. Estas personas vivían en el planeta con los animales dinosaurios, sin problemas. Cuando las especies reptiles avanzadas llegaron al sistema solar, los colonos humanoides de Proquión intentaron comunicarse apaciblemente, pero sin éxito y una guerra global empezó en meses. Usted tiene que entender que ambas especies estaban interesadas en este planeta joven no por su biología y su especie no avanzada, sino sólo por una razón, las materias primas, especialmente el cobre. Para entender esto, usted debe saber que el cobre es un material muy importante para algunas especies avanzadas, aún hoy en día, ya que es junto con algunos materiales inestables capaz de producir otros elementos estables inducibles, si un campo electromagnético de alta, con un campo en el derecho de energía radiactiva nuclear, para producir tal intersección de campos fluctuantes. La fusión del cobre con otros elementos en una habitación con campo magnético similar a una radiación, puede producir un campo de fuerza de la naturaleza especial de gran utilidad para diversos fines tecnológicos. Las dos especies querían el cobre del planeta Tierra, y por esta razón se enfrentaron en una guerra no muy larga en el espacio y órbita. La especie humanoide parecía haber ganado al principio, pero en la batalla final, los reptiles se destacaron por una extraña arma experimental, un tipo especial de bomba de fusión capaz de destruir las formas de vida en el planeta, pero no los materiales preciosos en bruto y cobre. La bomba se disparó desde el espacio y detonó. Fue en el punto del planeta que usted llama América Central. Se detonó en el océano, la cual produjo una fusión imprevisible con hidrógeno, y el efecto era mucho más fuerte que los reptiles habían esperado. Radiación mortal, una superproducción de fusión de oxígeno, la lluvia y un invierno nuclear de cerca de 200 años fue el resultado. La mayoría de los humanoides fueron asesinados y los reptiles perdieron su interés en el planeta por razones desconocidas para nosotros quizás a causa de la radiación. El planeta Tierra se dejó a sí mismo de nuevo y murieron los animales en la superficie. Pero en cualquier caso, un resultado de la bomba de fusión era las lluvias nucleares con diferentes elementos y la creación de nuevos materiales durante el proceso de fusión y uno de estos materiales era iridium. Los científicos humanos hoy ven la alta concentración de iridio en el suelo como una prueba del impacto de un asteroide que mató a los dinosaurios. La mayoría de los dinosaurios murieron a pesar del cataclismo, algunas especies eran capaces de sobrevivir. Los peces, como los tiburones, pájaros, mamíferos pequeños espeluznantes, sus antepasados, varios reptiles como los cocodrilos y había un tipo especial de dinosaurios pequeños pero avanzados que se desarrolló con el último gran animal reptiles como las especies que requieren Tiranosaurus. Este nuevo reptil caminaba en dos patas y se veía un poco la reconstrucción de Iguanodon, que se originó a partir de la familia, pero era más pequeño, alrededor de 1,50 metros, con algunas características humanoides, una estructura de hueso cambiada, un cráneo y un cerebro más grande, una mano con un dedo pulgar que fue capaz de tomar las cosas, un cuerpo y una digestión diferente desarrollado en el centro de la cabeza, los ojos y, lo más importante, una estructura cerebral nuevo y superior. Este fue nuestro antepasado directo. Existen algunas teorías acerca de cómo la radiación de la bomba han participado en la mutación del organismo de esta nueva especie, pero no ha sido comprobado. No obstante, este pequeño humanoide como dinosaurio evolucionado durante los siguientes 30 millones de años, como ya he dicho antes, una especie generalmente necesita mucho tiempo para evolucionar a diferencia de lo que usted cree, siempre y cuando la evolución no es artificialmente inducida como en su caso, de un animal a ser un pensamiento más o menos. Bueno, la naturaleza no fue muy amable con nosotros y para nuestro conocimiento de las 27 subespecies, si se extinguieron 24 entre guerras y evolución de 50 millones de años después de la guerra y después del final de los dinosaurios, sólo tres especies de reptiles avanzadas, en la actualidad la tecnología, se mantuvo en este planeta con todos los animales menores y otros. A través de cruce natural y artificial estas tres especies se unieron en una especie de reptil individuales y por el descubrimiento de manipulaciones genéticas, hemos sido capaces de eliminar de nuestra estructura genética de estos genes con tendencia a la división. Sobre la base de nuestra historia y de nuestras creencias, este fue el momento en que nuestra última raza de reptiles como lo vemos hoy en día, fue creada por el uso de la ingeniería genética. Esto sucedió hace unos 10 millones de años y nuestra evolución se ha detenido más o menos en este momento 10 millones de años, los mamíferos pequeños empezaron a crecer y descender de los árboles, de nuevo debido al cambio del clima, especialmente en el continente africano llamado. Pero empezaron a evolucionar muy lentamente, algo normal para un mamífero, pero los hechos ocurrieron de una manera diferente alrededor de 1,5 millones de años, otras especies alienígenas llegaron a la Tierra, fue sorprendentemente, la primera especie de 60 millones de años. Esto suena aún más sorprendente para usted si usted supiera cuántas especies diferentes están aquí hoy. El interés de esta especie humanoide los llaman Hilo Jim, la cual su propósito no era por el cobre ni productos básicos, pero para nuestra sorpresa no eran especies avanzadas de simios humanoides. A pesar de nuestra presencia en el planeta, los extraterrestres decidieron ayudar a los monos para evolucionar un poco más rápido, para servir en el futuro como una especie de esclavo de la raza en las guerras por venir. El destino de su especie no era de gran importancia para nosotros, pero no nos gustó la presencia de estos Hilo Jim en nuestro planeta y que no les gustaba nuestra presencia en su nuevo planeta Zoro y que su creación sexta y séptima para una guerra entre nosotros y ellos. Por ejemplo, usted puede leer acerca de que la guerra en parte en el libro que usted llama Biblia, que se describe de una manera muy extraña. La verdad es una historia muy diferente y difícil. Ya veo. Pero tengo otra pregunta. Usted mencionó muchos hechos sobre la antigua guerra entre los extraterrestres de hace 65 millones de años. Esto ocurrió mucho antes de que se convirtió en su tipo realmente inteligente, por lo que él entendía. ¿Cómo sabes tantas cosas sobre esa primera guerra y sobre la evolución de su especie? Esa es una buena pregunta, sin duda mejor que la anterior, y no me han dado una explicación suficiente. Nuestro conocimiento sobre la primera guerra viene completamente de un artefacto antiguo que se encontró hace unos 16.000 años de nuestros arqueólogos en el continente ahora llamado América del Norte. Encontraron una placa redonda con un diámetro de aproximadamente 47 de sus centímetros. La placa se hace de un material magnético también desconocidas para nosotros y en esta placa hay otra placa de cristal más pequeño que contenía una cantidad enorme de información codificada en la estructura molecular del cristal. Esta placa de memoria se ha creado ya 65 millones de años por los seres humanos sobrevivientes de la bomba proteón, pero cuando nos enteramos de que estaba perfectamente intacto. Nuestros científicos fueron capaces de codificar los mensajes y datos, así que pudimos escuchar por primera vez los acontecimientos que sucedieron en el pasado lejano y que llevó a la extinción de los dinosaurios. La placa contiene descripciones detalladas de ambas especies pero habló más humanoides y los eventos y armas incluyendo la bomba de fusión. También contenía una descripción de los animales y la raza de los saurios en la tierra incluyendo las especies de nuestros antepasados todavía no inteligentes. El resto de nuestro conocimiento sobre nuestra evolución viene de los esqueletos y de la lectura que fue decodificada y codificada de nuestro ADN. Como usted ve, nosotros sabemos la verdad sobre nuestras raíces desde alrededor de 16.000 años. Antes de ese momento, teníamos una idea más religiosa de nuestra creación. Usted ha mencionado los esqueletos de los miembros de su especie. ¿Cómo es que los científicos humanos no han encontrado rastro de ustedes y sus antepasados si realmente vivieron en este planeta durante tanto tiempo? Hemos encontrado muchos esqueletos de dinosaurios primitivos, pero nadie encontró seres reptiles con un cráneo y un cerebro del tamaño y de las manos con los pulgares como se ha descrito anteriormente. Sí, lo has hecho. Pero sus grandes científicos fueron capaces de reconstruir los esqueletos completamente, ya que su intención era construir reptiles animales, no seres inteligentes. Se podría poner una risa si supieras cuántos esqueletos de dinosaurios, especialmente las pequeñas, en sus museos son construcciones totalmente equivocadas de los seres que han existido, ya que utiliza muchos huesos que en la realidad no coinciden entre sí y a veces han construido huesos artificial si algo faltaba para construir un animal saurio. Muchos de sus científicos son conscientes de este problema, pero no hacerlo público porque no son capaces de dar explicaciones y siguen diciendo que los huesos originales simplemente no se han encontrado y las artificiales son correctas. Muchos de nuestros huesos fueron utilizados para reconstruir el iguanodón, por ejemplo las manos con el pulgar visible, mire un iguanodón en un museo y verás que tengo razón. Un científico en el país llamado Estados Unidos tienen esqueleto casi correctamente reconstruida de nuestra especie hace unos años, pero el gobierno local, que es en parte consciente de nuestra existencia, confiscó la reconstrucción. Desde hoy y desde hace miles de años viven casi en su totalidad bajo tierra, usted no encontrará ningún cadáver o esqueleto que nos pertenece. Usted mencionó hace poco que se utiliza el nombre la certa cuando está entre los humanos y que le gusta estar en la luz del sol en la superficie de la tierra. Pero, ¿cómo puede estar entre los humanos? No son como nosotros, así que cualquiera se daría cuenta de que pertenece a otra especie. ¿Por qué nadie ha visto y descrito a ser como usted si su clase ha vivido desde nuestra creación en el mismo planeta me puede dar una explicación? Primero, mi tipo fue visto por supuesto y se describió, y adorado, muchas veces en su pasado primitivo, por ejemplo en sus escrituras religiosas como la Biblia cristiana. Puede encontrar descripciones y dibujos más simples de nosotros incluso en el norte del continente americano en varios templos. Los llamados hombres sabios de la India y de las montañas asiáticas han descrito muchas especies de nuestro tiempo en las escrituras, al igual que otros sabios del continente africano. Creo que somos los más indicados como especie no humana, excepto quizás el Hilo Jim, en su historia. Cuando estamos en la zona y nos encontramos con los seres humanos, aunque en grupos. No hay diferencia, todas sus mentes son como una sola mente, somos capaces de tocar su mente e inducir telepáticamente a la védica. Como seres de su propia especie y el cerebro humano débil a aceptar la orden sin refutar, nos van a ver, a pesar de nuestra mirada reptil, como humanos normales. He hecho esto muchas veces y ustedes los humanos débiles generalmente me ven como una atractiva mujer de pelo castaño, porque yo he creado esta especial imagen mimética en mi mente desde hace muchos años y puedo inducir en sus mentes sin problemas. Dentro de tu conciencia es un interruptor especial, bérico como realmente somos, bérico como queremos que nos vean, que ha sido colocado por Hilo Jim cuando crearon su tipo y podemos usar este interruptor para convencer con la observación y poder permanecer humano ante tus ojos, cuando en realidad usted está buscando en nosotros otros extranjeros al utilizar este modificador. Es más fácil de lo que piensas. Cuando hay reuniones entre los de su clase y los extranjeros que se ven exactamente como usted, estos extraterrestres han usado ese interruptor y algunas reuniones con extraterrestres, como seres, pueden ser explicados como encuentros con seres de mi especie. Cuando me encontré con Ed, la primera vez que me vio como una mujer humana normal y yo recuerdo que estaba muy asustada y sorprendida cuando le revelé mi verdadera naturaleza. ¿Cuántas especies exóticas están activas en la Tierra en este momento? Por lo que yo sé 14 especies. 11 miembros de este universo, otros 2 y 1 que son muy avanzados, desde un plano completamente diferente. No me preguntes por nombres, porque casi todos no son pronunciables para usted, 8 de ellos no son pronunciables, incluso para nosotros. La mayoría de las especies, especialmente los más avanzados, que sólo están estudiando como los animales y no son muy peligrosos para usted y para nosotros y trabajamos con algunos de ellos, pero 3 especies son hostiles, incluyendo la que estaba en contacto con algunos de sus gobiernos e intercambiaron su tecnología con el cobre y otras cosas importantes y que han traicionado a su propia raza. También hubo una guerra fría entre dos de estas razas hostiles durante los últimos 73 años y la tercera especie parecía ser el ganador en esta lucha inútil. Esperamos una guerra más dura entre ellos y tú en el futuro cercano, yo diría que en los próximos 10 o 20 años y estamos preocupados por estos acontecimientos. Últimamente ha habido rumores acerca de una nueva especie, decimoquinto aterrizaron en la tierra sólo 3 o 4 años, pero no sabemos nada sobre sus intenciones y aún estamos en contacto con ellos. Tal vez los rumores se equivocan. ¿Qué significan las razas extranjeras hostiles? Diferentes materias primas, incluyendo el cobre para su tecnología, su agua o mejor el hidrógeno en el agua, que es una fuente de energía en los procesos de fusión avanzada y ciertos elementos químicos en el aire. Además, dos de estas especies también están interesados en su cuerpo, los tejidos y la sangre, debido a que su estructura genética es defectuosa debido a mala evolución y enfermedad por radiación, hasta donde yo sé, y tratar de hacer los cruces más compatibles entre ustedes y ellos utilizando la fertilización artificial y úteros artificiales. Este es el final de la entrevista. ¿Queréis dejar un mensaje final? Abre los ojos y mira. No se limite a creer su historia equivocada, los científicos y los políticos. Algunos de ellos saben la verdad acerca de muchas cosas, pero no informan a la opinión pública para evitar el pánico y la confusión. Creo que su especie no es tan malo como algunas personas piensan de mi especie y sería solo un testigo arrepentido de su orden. Eso es todo lo que puedo decir. Cuida tu mundo y tal vez usted verá la verdad o tal vez no. Su raza es ignorante. Gracias por ver el video.